Hola, soy José Ángel Mañas y os voy a leer el arranque de mi última novela, Todos iremos al paraíso. Prólogo Tú nunca quisiste matar a nadie, por eso ahora ruegas al jurado y especialmente a las mujeres del jurado que se pongan en tu lugar. ¿Qué hubieran hecho ellas? ¿Te llamas Paz de Reyes? ¿Tienes 40 años? ¿Tenías la vida más que resuelta? ¿Has crecido en un barrio elegante de la capital y te educaste en el mejor colegio privado? Tu familia te ha querido siempre, ni siquiera tuviste que compartir ese amor porque eres hija única. El crimen para ti era algo que ocurría fuera de tu mundo, eras una chica bien y has crecido sabiendo que triunfarías. Siempre fuiste buena estudiante y has peleado duro en la universidad para sacar buenas notas. Has tenido sobresalientes, matrículas y algún notable que siempre te parecía un fracaso. Has completado tu educación con todo tipo de actividades extracurriculares, desde tocar el piano hasta montar a caballo. Lo tuyo, sin embargo, era trabajar, hacer carrera. Tampoco lo tuviste fácil, el periodismo es un mundo complicado. Aún así lograste al cabo de los años instalarte en el ámbito de la comunicación y ser una jefa de prensa respetada en una empresa de primera categoría. Tienes un buen salario, una buena casa, dos hijos, un marido exitoso y una vida profesional inmejorable con viajes incesantes por toda Europa. No tienes nada que envidar a nadie. Y de repente, en medio de unas circunstancias totalmente absurdas, ocurre la tragedia y se presenta este hombre. Como bien ha dicho tu abogado, él es cualquier cosa menos un personaje recomendable. Un policía retirado con el medio siglo a cuestas, con franca decadencia, además con problemas con el alcohol. No has de tener pendescribos su físico, ni su aspecto desalineado, ni sus modales viciosos, ni la pistola que lleva en la tobillera. Ahora, solo destacas el desprecio que le inspira a las mujeres y el cómo parecía desnudarte con solo mirarte. Te habría gustado ignorarte, pero resulta que ha hecho averiguaciones y afirma que has estado mintiendo cuando declaraste a la Guardia Civil que tu marido había desaparecido, que se fue a dar un paseo en bicicleta y que nunca volvió. Sin darle mayor importancia, murmura que o le cuentas todo o desver a tu secreto a tus suegros, que lo han contratado, y a la policía. Dice que no le gustaría verte esposada. Cree que sofre a una mujer y más a una tan bonita con tu clase. Te dice que piensa que tu marido no ha desaparecido, sino que lo has matado tú, y que sabe cómo has hecho desaparecer su cuerpo. Entonces se te cae muy de encima. Sabes perfectamente que no es cierto, pero sabes también que la verdad resulta demasiado difícil de probar, y que lo más seguro es que nadie te crea, y que en cambio sí crean esa otra versión. Tu cabeza está echando humo, intentas ver cómo puedes resolver la situación, salir de esta. Es cuestión de ver a supervivencia. No quieres verte en la cárcel, no lo superarías. No se te ocurre otra solución, te tocas el vientre y la entrepierna. Empiezas a bajar la cremallera y soportas que te aparte bruscamente, que se ría, que te diga que cómo soy de las mujeres, que para eso no lo interesas. Obviamente esa parte se la ahorras al jurado. Solo calla cuando comprende por qué te has dejado caer sobre sus murlos. Apoyada contra la cortezuela, alejándote lo más que puedes, sujeta su pistola en alto. Tienes como buena hija de militar algunas nociones de armas y le quitas el seguro. Ah, él intenta tranquilizarte. Su actitud ha cambiado totalmente. Te dice que estás jugando demasiado duro. Te dice que no olvides que puede pasar cualquiera. Y entonces sí que la hemos mirado, dice. Pero no te quita el ojo de encima. De repente, con un movimiento rápido, suelta la mano y agarra el cañón. Te grita que lo sueltes. Y ya ocurre lo irremediable. Mientras forcejeáis, se le escapa el disparo. Él te mira, los ojos muy abiertos. Se lleva una mano al pecho y se desploma sobre el volante, con la incredulidad pintada en su cara. Estira literalmente la pata entre convulsiones. Y tú miras alrededor asustada. Hasta entonces, a pesar de todo ocurrido, jamás te has considerado una criminal. Sabes que nada de lo hecho respondía a una intención. Pero ahora has asesinado a un hombre. Has asesinado a un hombre. Te repites aterrada. La idea lucha por cagar en tu conciencia. Y sin embargo, unos instantes después, lo único que piensas es en cómo deshacerte del cuerpo. El muerto pesa 90 kilos, bastante más que tú. Tienes que bajar su asiento y luego meterte por la puerta de atrás. Sudas mientras tiras y se te tensan todos los músculos y tendones del cuerpo. Pero entre la adrenalina y la desesperación lo consigues. La manera de resolver tu problema y tomas el camino que va al falo bordeando el alcantilado. Antes de llegar a donde corta el camino una alambrada, te paras en un saliente con una caída casi vertical hasta el mar. Como en una vieja película de Hitchcock, pones la palanca de marchas en punto muerto. Sales y cruzando los dedos miras el coche mientras empieza a deslizarse hacia adelante. Pero la realidad es puñetera y aunque has escogido un recodo del camino donde apenas hay árboles y donde efectivamente no parece haber obstáculos para detener la caída del coche, el resultado no es el previsto. El Opel Astra es un principio rueda. Sí, el vehículo cae por encima del borde rocoso. Luego se desploma en picado, unos 5 metros. Rebota sobre la roca y sigue cayendo. Pero al final, en vez de acabar en el agua, quedas sobre una plataforma rocosa, totalmente destrozada. A ti te habría gustado ser un gigante para bajar y darle el último empujoncito. Pero es imposible, no te queda más remedio que regresar al hotel. Pero el hotel te alegra de haber prevenido a tu madre de que tardarías en volver. Y de todas formas, lo culmino es tan confuso que prefieres, ya que no puedes borrarlo, apartarlo de tu mente. Siempre se te vio bien. Ya te imaginas que es cualquier cosa menos el crimen perfecto. Y sin embargo, de alguna manera absurda, piensas que nadie va a dar contigo. Te equivocas, por supuesto que te equivocas. Hace ya unos días que se ha acabado tu existencia de mujer perfecta y sin mácula. Pero para entender hasta qué punto lo has estropeado todo, es necesario retroceder un par de semanas y echar un vistazo a lo que era tu vida a principios de agosto. Vamos con ello.